Las 15 familias más ricas del planeta. Las familias más ricas del mundo tienen miles de millones de dólares cada una. En conjunto, tienen 1.1 trillones de dólares, según Bloomberg. De las familias más ricas del mundo, algunas se forjaron en Estados Unidos, muchas maduraron en el viejo continente europeo y otras nacieron en la joven América Latina. Según Forbes, hay más de 2.200 individuos multimillonarios, quienes tienen más de un billón de dólares en fortuna neta, en 72 países, y combinando sus riquezas, se alcanzaría el astronómico monto de 9.1 trillones de dólares. Clasificaremos a las 15 familias con las fortunas más grandes del planeta, formadas en diferentes mercados, industrias minoristas, conglomerados de medios, gigantes tecnológicos, pioneros en la moda o en la medicina, entre otros. Si combináramos las riquezas de estas poderosas y reconocidas familias, superaríamos los 920 billones de dólares, suficiente dinero como para comprar varios países, muchas islas y algunas de las empresas más valiosas en el top 10. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. La familia Walton Patrimonio neto, 191 billones de dólares. Fuente de riqueza, Walmart. La familia más rica del mundo quizás no sea tan conocida por su apellido como lo es por el gigante de la distribución Walmart, el rey de las tiendas minoristas, y que fue creado por el patriarca de los Walton, Sam Walton. La fortuna de la familia más rica del mundo crece 4 millones de dólares cada hora. Con esa cantidad, cualquiera podría comprarse un ático de 650 metros cuadrados en Madrid, en un barrio como Chambéry. En el año 2018, la cadena tenía 11.200 tiendas, bajo 55 marcas en 27 países diferentes alrededor del mundo. Por dichas tiendas pasaron 265 millones de clientes ese año y alcanzaron ventas por 500 billones de dólares. En el año 2019, la fortuna de los Walton creció tanto y tan rápido que de estar en aproximadamente 39 billones, superó los 190 billones de dólares, según los cálculos realizados por Bloomberg. Esto se traduce en que la fortuna de los Walton aumentó al descomunal ritmo de 100 millones de dólares cada día. Los Walton convirtieron a Walmart en un símbolo de los Estados Unidos, que puede encontrarse en casi cada rincón del país, en una empresa para sus ciudadanos, a los grandes almacenes en una constante para ambientar películas y series. Los grandes supermercados Walmart son una referencia clara del capitalismo americano, en donde un comprador puede encontrar desde un tomate hasta un televisor de alta definición, luego de pasar por el sector de cremas y cosméticos, o el de herramientas y exteriores. La cadena fue creciendo como la espuma desde sus inicios. Pasó de ser una tienda abierta en 1962 en Rogers, Arkansas, a convertirse en el imperio que ha convertido a los Walton en la familia más rica y próspera del mundo. Número 2. La familia Koch. Patrimonio neto, 120 billones de dólares. Fuente de riqueza, Koch Industries. La familia Koch fue la más rica durante décadas gracias a Koch Industries, compañía fundada por Fred C. Koch en 1940, y que sus actividades se centraron en el petróleo. Actualmente la dirige Charles G. Koch, luego de que su hermano, David H. Koch, muriese. Ambos eran muy conocidos por sus influencias políticas y por ser personas de interés público. Juntos mantenían el 84% de la compañía y se encargaron de que Koch Industries tuviera ingresos anuales de 100 billones de dólares. Koch Industries es un conglomerado de empresas como Invista, Flint Hill Resorts, Georgia Pacific, Koch Pipeline, Koch Fertilizer, Koch Minerals, Sparkle, Stainmaster, Brownie, Angel Soft, entre otras más. Muchas de estas son poco conocidas, pues se mantienen privadas. La gigantesca firma emplea a más de 60.000 personas solo en Estados Unidos y otras 40.000 en 59 países. Tiene presencia en una gran variedad de comercios y negocios, en el refinamiento y distribución del petróleo, industrias básicas, productos químicos, fibra, energía, productos intermedios y polímeros, fertilizantes, pulpa y papel, minerales, equipos de tecnología química, ganadería, comercio de productos básicos, finanzas y entre otras muchas más. Número 3. La familia Mars. Patrimonio neto, 90 billones de dólares. Fuerza de riqueza, Mars Inc. El apellido de esta familia es muy bien conocido en todo el mundo por sus exquisitas golosinas y chocolates que se venden en los cinco continentes. Hicieron su inmensa fortuna con la empresa de alimentos que fundó Franklin Mars, Mars Incorporated. Hoy en día maneja más de 50 marcas, la mayoría de dulces, M&M, Twix, Snickers, Milky Way, Royco, Clicks, Whiskas, Uncle Ben's, Pedigree, Juicy Fruit, entre otras. Cuando era un niño, Franklin Mars sufrió de polio. Durante el tiempo que padeció la enfermedad, aprendió cómo su madre trabajaba y preparaba dulces con chocolate. Entonces, a los 19 años de edad, empezó a vender unas galletas achocolatadas llamadas Molasses Chips. Desde sus inicios se centró en la manufactura de dulces achocolatados y con el tiempo la familia expandió el negocio e hizo crecer a la marca Mars, probando suerte en diferentes mercados de alimentos, aunque sin duda alguna, los chocolates fueron la mayor fuente de sus multimillonarios ingresos. Desde sus inicios en 1911, cuando fue fundada, ha crecido enormemente, convirtiendo a sus herederos en la tercera familia más rica del mundo. Según analistas, predicen que pronto podría convertirse en la segunda. Número 4. La familia Slim. Patrimonio neto, 60 billones de dólares. Fuente de riqueza, América Móvil y Grupo Carso. La fortuna familiar de los Slim se originó por el magnate Carlos Slim, que recientemente cumplió 80 años y está entre las 10 personas más ricas del mundo. Poseen el 8% de las acciones del diario estadounidense The New York Times, uno de los más influyentes del mundo. La familia alcanzó su máxima riqueza a finales del año 2012, con una fortuna que casi tocaba los 80 billones de dólares. Pero los vaivenes económicos fueron haciendo estragos en los negocios hasta reducirla a 50 billones. A pesar de ello, se siguen recuperando e intentando volver a su mejor momento. Slim se ha encargado de introducir a sus hijos y demás miembros de la familia en el negocio, en los que delega funciones importantes en el manejo del brazo fuerte de la fortuna Slim, el emporio de telecomunicaciones, América Móvil. América Móvil lleva la dirección de dos de las empresas más importantes del sector en México, Telcel y Telmex. Cabe destacar que la familia Slim tiene negocios y empresas en diversos sectores económicos en México y otros países del mundo. Minería, energía y petróleo. Construcción, consumo, seguros y bancos. Número 5. Las familias Van Damme, de Spolverge y de Mebius. Patrimonio neto, 54.1 billones de dólares. Fuente de riqueza, Aunghauser, Bosch & Beb. La historia de estas familias de origen belga fabricantes de cervezas Van Damme, de Spolverge y de Mebius se remonta al siglo XIV. Actualmente comparten la reclamación de más de 54 billones de dólares de la compañía cervecera más grande del mundo. Aunghauser-Bosch no siempre fue tan gigante. Primero se asoció con InBev para convertirse nuevamente en la empresa cervecera más grande del mundo, puesto que le había arrebatado Saab Miller, compañía que luego también adquirirían. Actualmente tienen una cuota del 25% del mercado mundial de cervezas, produciendo más de 200 marcas, la mayoría de renombre global, y que se pueden encontrar en casi todos los países del planeta. Corona Extra, Vex, Budweiser, Stellar Toir, Bud Light, Club Colombia, Pilsen Calao, entre muchas más. También tiene compañías filiales en países de Latinoamérica y derechos de producción de diferentes cervezas de ventas locales. Número 6. La familia Dumas. Patrimonio neto, 49.2 billones de dólares. Fuente de riqueza, Hermes. En 1837, Thierry Hermes inició la empresa familiar. En aquella época estaba muy alejado de lo que se convertiría su negocio, accesorios de moda y lujo, como carteras y bufandas. A sus inicios, fabricó equipos a base de cuero sofisticados para las casas de la realeza en toda Europa, y durante más de 40 años, el negocio se estableció en París. Pero fue su nieto, Emily Maurice, que se encargó de modernizar el negocio familiar. Conversó con sus amigos, Louis Renault y Ettore Bugatti, para que Hermes se encargase de producir el cuero que revestiría sus vehículos. Emil Maurice también ayudó a la diversificación de la compañía. Introdujo cinturones de cuero lujosos para diferentes usos. Sin embargo, sería Jean-Louis Dumas, otro de los descendientes de la familia, quien más colaboró con el crecimiento de la compañía. Bajo su mandato que se prolongó por 28 años, Hermes se convirtió en una de las marcas internacionales más prestigiosas del mundo, y llegó a conseguir récords de facturación. Desarrolló piezas muy conocidas desde hace décadas, como El Bolso Kelly, en homenaje a Grace Kelly, o El Birkin, nombrado así por la cantante y actriz Jane Birkin. Número 7. La familia Wertheimer. Patrimonio neto, 45.6 billones de dólares. Fuente de riqueza, Chanel. Alain y Gerard Wertheimer no son nombres que resulten muy familiares. Sin embargo, estos dos hermanos son los dueños de la prestigiosa marca internacional Chanel. La historia del negocio familiar se remonta al siglo XIX, cuando Ernest Wertheimer emigró a París desde Alemania. Compró el 50% de una compañía de maquillajes que crecía en popularidad, Bourjois & See. El nombre se cambió a Air Wertheimer & See. En los años siguientes, desarrollarían los primeros productos de maquillaje para comercialización a gran escala. Luego, en 1917, sus hijos Pierre y Paul Wertheimer tomaron el control del negocio familiar. Fueron los primeros en invertir en una desconocida diseñadora de origen parisino en 1920. Su nombre era Coco Chanel. El resto ya es historia. En poco tiempo, la empresa cosmética se convirtió en la más grande y exitosa de toda Francia. Los actuales herederos del emporio Chanel, Alain y Gerard Wertheimer, la dirigen exitosamente, logrando que obtenga ingresos superiores a los 10 billones de dólares. Aunque también se dan una vida de reyes, poseen viñedos en Francia y el Valle de Napa, donde crían puras sangres y participan en competencias en todo el mundo. Número 8. La familia Ambani. Patrimonio neto, 43.3 billones de dólares. Fuente de riqueza, Reliance Industries. La familia Ambani es la más rica de Asia. Viven en la India, en un rascacielos de 27 pisos que cuesta alrededor de 700 millones de dólares. La segunda vivienda más cara del mundo después del Palacio de Buckingham. Sus miembros se codean con estrellas del cine indio, Bollywood, y no tienen problemas en demostrar su fastuosa vida en las redes sociales. Mukesh Ambani es el actual patriarca de la familia, el mayor accionista de Reliance Industries, el conglomerado industrial más grande de la India. Esto incluye negocios que van desde los textiles a los petroleros. Los Ambani suelen ser conocidos tanto por su humildad al tratar a sus empleados, como por sus extravagantes derroches de dinero y lujos. En diciembre del año 2018, Mukesh gastó 100 millones de dólares para el casamiento de su hija Isha. A la boda, asistieron dos exsecretarios de Estados Unidos, Hillary Clinton y John Kerry, celebridades de la India y hasta hubo un recital privado a cargo de la cantante Beyoncé. Número 9. La familia Kvant. Patrimonio neto, 42.7 billones de dólares. Fuente de riqueza, Bayerich Motoring Wack, BMW, la compañía de autos BMW. La historia de la riqueza familiar Kvant ha estado estrechamente relacionada con la jerarquía nazi. Así, la propia familia se encargó de ventilarlo, abriendo sus archivos a historiadores, quienes finalmente lo constataron. Gerald Kvant, hijo del primer matrimonio de Magda Goebbels con Junter Kvant, sobrevivió a la guerra y heredó las empresas que habían producido armas, misiles antiaéreos y submarinos para las tropas de Hitler. En las mismas que trabajaron, al menos unos 50.000 trabajadores forzados, procedentes casi en su totalidad de los campos de concentración. Los actuales herederos de la fortuna familiar son Stefan Kvant, de 53 años, y Susan Kladen, de 57 años. Entre ambos poseen el 46.7% del consorcio automovilístico, lo que es solo una parte de la fortuna familiar. Stefan posee una fortuna personal de casi 23 billones y Susan, un poco más de 25 billones. 10. La familia Cargill-McMillan Patrimonio neto, 42.3 billones de dólares Fuente de riqueza, Cargill Inc. Cargill es la empresa de propiedad cerrada, es decir, que no cotiza en bolsa más grande de Estados Unidos. La familia Cargill-McMillan se ha convertido en la cuarta más rica del país, solo por detrás de los Walton, los Koch y los Mars. Es una gigantesca compañía familiar, dedicada al sector agroindustrial. Tiene su sede principal en Minnesota, pero también tiene oficinas en más de 70 países. Generó ingresos de más de 113 billones de dólares y obtuvo unas ganancias netas de 2.56 billones de dólares en el año 2018. La firma tiene una vasta red de operaciones que le ha permitido crear un imperio con 155 años de historia, que desde su origen ha estado en manos de la misma familia, quienes históricamente han jugado el rol de intermediarios, comprando las cosechas a los agricultores y vendiéndolas en los mercados internacionales. 11. La familia Boringer y Bon-Bombach Patrimonio neto, 42.2 billones de dólares Fuente de riqueza Boringer Ingelheim La compañía Boringer Ingelheim es líder mundial en el tratamiento del SIDA y de enfermedades respiratorias. Con una tradición de más de un siglo, siguen en manos de un clan familiar multimillonario, los Boringer y Bon-Bombach. Actualmente el consorcio se encuentra en manos de la cuarta generación, Albert y Otto Boringer, así como Eric Bon-Bombach, casado con una de las herederas, son propietarios cada uno de la tercera parte de los activos de Boringer Ingelheim. Como es común entre los multimillonarios más acaudalados, los Boringer y los Bon-Bombach no revelan nada más sobre sí mismos que no tenga que ver con sus funciones dentro de la compañía. 12. La familia Albrecht Patrimonio neto, 38.8 billones de dólares Fuente de riqueza, Aldi La historia de Theo y Carl Albrecht, fundadores de las tiendas Aldi, comienza cuando toman la pequeña tienda de combustibles de su madre, en la localidad de Essen, y la convierten en una cadena de supermercados. Aquel proyecto familiar que inició al terminar la Segunda Guerra Mundial fue tomando cuerpo y a fortalecerse en Europa, llegando a convertirse en una cadena de supermercados de bajo costo que dispone de más de 10.000 tiendas en todo el mundo, 1.900 en 36 estados de Estados Unidos. Tanta es la importancia de Aldi en Europa que otras cadenas similares, incluida Walmart, nunca han podido establecerse en el viejo continente. 13. La familia Mouyes Patrimonio neto, 37.5 billones de dólares Fuente de riqueza, Auchan Son dueños del equivalente a Walmart en Francia. Actualmente la familia Mouyes, entre padres, hijos, nietos y sobrinos, aglutinan unos 1.000 miembros. Sus números llaman la atención a cualquier persona, ya que también cuentan con unos 600 accionistas, los cuales controlan un consorcio de empresas independientes, las que emplean cerca de medio millón de personas. Solo unos 250 miembros de la familia están involucrados directamente en estas empresas, que yacen repartidas por más de 30 países en todo el mundo. Bajo el manto del grupo AFM, Asociación Familia Mouyes, el eje principal de todo el conglomerado empresarial es que Auchan opera a través de una amplia diversidad de tiendas propias, tanto físicas como en línea, y franquicias. 14. La familia Cox Patrimonio neto, 33.6 billones de dólares Fuente de riqueza, Cox Enterprise La empresa familiar Cox Enterprise comenzó en 1898 a través de la compra del periódico el Dayton Daily News. La compañía continuó expandiéndose durante el siguiente siglo adquiriendo diferentes periódicos y siguió así hasta inicios del año 2000, llegando a tener un poder y una influencia en la información que se distribuía en los Estados Unidos sin precedentes, aunque solo a nivel de prensa escrita. Gracias a una visión más moderna de la cuarta generación de la familia Cox, pudieron estudiar mejores opciones que se adaptarán a los nuevos tiempos y cambiaron el destino de las inversiones de la empresa. Se adentraron de lleno en la industria de las telecomunicaciones, en el negocio de televisión por suscripción y la banda ancha para la conexión a Internet y los medios relacionados con el automóvil. Desde entonces, Cox Enterprise se ha cuadriplicado en el tamaño mientras que la industria de los periódicos prácticamente ha colapsado en una era completamente digital. Cox Enterprise genera alrededor de 21 billones de dólares en ingresos anuales, convirtiéndose en una de las compañías de telecomunicaciones más rentable y exitosa del planeta. Los cinco nietos del fundador James Cox comparten la fortuna familiar y parte de la administración de la compañía. Número 15. La familia Pritzker. Patrimonio neto, 33.5 billones de dólares. Fuente principal de la riqueza, hoteles Hyatt. La historia de negocios de la familia Pritzker se remontan a los inicios del siglo XX, cuando Nicholas Pritzker fundó un bufet de abogados Pritzker y Pritzker. Pero el imperio Pritzker se inició en el año 1957, cuando Jay Pritzker compró el motel Hyatt House, ubicado en las proximidades del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Junto a su hermano, Donald Pritzker, transformaron el negocio familiar en una empresa estadounidense de administración hotelera. Hubo muchos cambios en los nombres y en los estados de las empresas, hasta que finalmente el negocio se convirtió en Hyatt Hotels Corporation, una compañía multimillonaria que administra decenas de hoteles y tiene inversiones grandes en diferentes empresas, como Marmon Grub. Este grupo financiero en la actualidad maneja los negocios de la familia y opera en varios negocios en América Latina. Hoy la fortuna se divide entre 13 miembros de la familia Pritzker, 11 de los cuales son multimillonarios. Como hemos visto en esta lista, hay demasiado dinero y apellidos influyentes. Estas familias han forjado inmensas fortunas a través de décadas o casi siglos, tienen participaciones en las compañías más grandes y prósperas del planeta, y de las cuales hay miles de millones de productos en todas partes. Sin embargo, hay otras familias que deben tener inmensas fortunas que las colocarían entre los primeros lugares de las listas, como los Rothschild o la familia real de Arabia Saudita, de los que se desconoce las cifras exactas de sus patrimonios actuales. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales, si sientes que esto es para ti pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creaetransforma.com-clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan las 15 familias más ricas del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.